La lluvia matutina de este viernes dejó afectaciones en vía pública, autos varados, árboles caídos y el desbordamiento de arroyos en la zona sur de la ciudad. De manera preliminar, el municipio de Tlaquepaque informó que no se reportaron personas lesionadas tras el primer balance que registraron personal de bomberos, quienes realizaron recorridos de supervisión por la zona poniente del municipio, lugar donde resultó con mayor afectación. Ocasionando encharcamientos e inundaciones en varios puntos de nuestra ciudad, principalmente en la avenida Colón, a su cruce con Arroyo Seco, en Adolbejor y Arroyo Seco, esto en Tuluquilla, en Periférico, sobre Carretera Chapala, en la incorporación al Periférico, Niños Ceres Santos de Goyado, Lázaro Cárdenas y Río Seco, y también tenemos algunas calles inundadas sobre la colonia Loma Verde, esto en Santa María Tequepexpan. Por el momento no tenemos reporte de viviendas afectadas, solamente las inundaciones e incharcamientos de viabilidades. Mientras que en Zapopan, en redes sociales se difundieron videos de los pasos a desnivel inundados en Periférico y Mariano Otero, La Calma, Bugambilias, Las Águilas, donde dejó más de una decena de motocicletas y vehículos varados, aunque el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, aseguró que en esta ocasión solo fueron árboles caídos lo que dejó esta tormenta. Creo que es alrededor de 25 árboles, sobre todo en la zona de Las Águilas, La Calma, que son árboles grandes, que muchas veces los podamos, pero ya los árboles ya son viejos, están algunos secos. Estamos haciendo una labor de tratar de sustituir esos árboles, pero sí tuvimos una caída de árboles. Esta noche fue de árboles, no de tanto de la lluvia. En Tlajomulco se reportó el desbordamiento de los canales pluviales, lo que provocó que varios automóviles quedaron varados. También el macrobús de la calzada Independencia suspendió su servicio por varios minutos. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña. ¡Gracias! ¡Gracias!